Un grave problema hay el capo, un problema que se resume en que tiene una estrategia para salir de esta, que es grave la que tiene, y para salir de esta tiene que hacer las paces con Juancus, y de ahí vienen estas cosas. ¡Ostras! Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Vamos a comentar en breves algo que ha soltado el comandante, que ha comentado algún trocito de sus directos, el sábado pasado, si no me equivoco, y que tiene que ver con un ataque, podemos decirle ataque, quizás suena muy fuerte, pero vamos a decir que es algo que va dirigido hacia Javi, que va a crear mucho salseo, bueno, va a crear mucha incertidumbre hasta que tenga lugar el sábado que viene, si no me equivoco, que va a atraer a alguien, y que se van a comentar ciertas cosas de Javi que no van a ser bonitas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dicen, pero antes, me gustaría animaros que podéis suscribiros a este canal, abajo, y dejar un buen like, ¿vale? Vamos a estar atentos de lo que dice este señor, y después sacamos un poco de opiniones, ¿vale? Opinamos y comentamos todo esto. Ahí está. Es frenética aquí, es porque Europa Press me están mirando. ¿Lo escucháis? Unas noticias, que podría ser un bombazo para ahora, ¿eh? Además una noticia que afectaría a un youtuber muy importante. Una noticia que afectaría a un youtuber muy importante, ¿eh? Que nos tiene mucho cariño. Y además, si anuncio esta bomba... Una bomba. ...por todas las espías, las espías del suizo, las espías del capo... Las espías del capo, que en teoría es Javi, es Javi el capo, ¿eh? Pero estoy negociando el caché, si queréis llamarle así, de la persona que nos va a dar... ¡Ustias! Están negociando el caché de una persona, o sea, van a traer a una persona, como he visto en la miniatura de este directo, un interrogante, una persona... ¿Van a traer a una persona para desacreditar a Javi? ¿O para qué exactamente? Eso quiero saber. ¿Qué? A ver, voy a poner un poco de música para ver si negocio esto, porque me dicen... La semana que viene, yo digo la semana que viene es tarde, esto está ocurriendo ahora en riguroso, directo. La noticia es un bombazo. Un bombazo que le cae a el capo, que ya le tenía que caer alguna vez, pues ya le cae. Y me gustaría poder ofrecerla, pero no la quiero contar yo, quiero que la cuente la persona que tiene la información, porque le atañe, aunque sería un testimonio anónimo, porque es un tema... Un testimonio anónimo, o sea, no es nadie público. Pero entonces, ¿qué clase de credibilidad tiene esta persona? Yo querría que si tiene algo, y que si va a decir algo en contra de Javi, haya algo que acredite el hecho de lo que vaya a decir. Y no sea un testimonio anónimo, porque de repente, ¿qué te digo yo? Viene por aquí Susana, la traigo, y de repente viene Susana que no conoce a Jackcott, que está aquí en el chat, y me dice Susana de repente que Jackcott roba bolsos en su tiempo libre. Y yo como sé que eso es verdad, pues me gustaría saber que se acredite, que se compruebe todo lo que se vaya a decir. En el caso de, bueno, de que realmente sí sea una bomba para Javi, ¿no? El capo, como dicen, o el suizo. Madre mía, ¿eh? Donde los abogados ahora están todos colgados, todos colgados de la cuerda. Y estoy negociando a ver si consigo que entre esta persona, y si no, pues ya veremos qué hacemos. De momento, vamos a ir preparando a Sidney, pero de momento Sidney va a tener que esperar un poquito a ver si puedo solucionar esto. Aquí está. Habéis visto el vídeo de El Capo, un vídeo homenaje más que otra cosa, pero esto no es nada, ¿eh? Porque lo que me dicen que ha ocurrido es muy fuerte. No puedo, no puedo poner a esta persona ahora. Hay problemas legales que nos lo impiden, pero la podremos poner la semana que viene. O sea, van a asegurarse de no tener problemas legales y poder hacer eso el fin de semana que viene, ¿no? Que me ha dicho que esta semana contactamos, lo preparamos y lo negociamos, que es lo que se puede decir, que es lo que no se puede decir. Pero tengo una noticia que es... Madre mía, ¿eh? No sé, vosotros os acordáis cuando se cargaron a... Se llamaba que el señor italiano, que hubo un rebomborio total en toda Italia, todo el mundo. Pues es algo parecido, pero dentro del absoluto, no hay formación. Porque ellos tienen espías, pero yo tengo... Tengo en su... ¿Verdad que Victoria empieza la censura de Victoria? No, no la voy a pinchar para que me diga lo que digo, lo que no digo. A ver, estoy con las caras de Victoria. Tengo una persona infiltrada dentro de la camorra. Y ellos no lo saben. Una persona de confianza. Y entonces... O sea, tiene alguien infiltrado dentro de la comunidad de Javi. Y ellos no lo saben. Alguien de confianza. Esta persona, hasta que no ha obtenido una información poderosa, no me pasa el contacto de este testimonio, que dentro del ámbito legal son dos personas, han causado un grave... ¿Vitoria, puedo seguir? Sí, sí. Vale, gracias. Un grave problema. Hay el capo. Un problema que se resume en que tiene una estrategia para salir de esta, que es grave la que tiene. Y para salir de esta, tiene que hacer las paces con Juanjo. Y de ahí vienen estas cosas. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto viene enlazado con lo que vimos ayer. ¿Visteis ayer que vimos el vídeo de Javi con Enrique hablando, diciendo que ahora Javi y Juanjo sí van a tener un trato cordial y que se dejaba muy en el aire una colaboración? ¿O que se criticara por si salía algo de Juanjo? ¿Lo criticaría? ¿No? O sea, se le quedan muchas cosas en el aire. Y aquí el comandante dice que tiene algo. Tienen testimonio. Hay una persona, está negociando el caché. De alguien que va, digamos, a mostrar el por qué Javi y Juanjo han decidido, pues, estrechar lazos. Hay algo que le atañe, ¿no? Usted es gordo, ¿eh? Mirad. ¿Va a seguir escuchando? Sorpresiva que se ha echado su comunidad en contra porque quiere hacer las paces con Juanjo. Entonces yo tengo la conversación que ha tenido con Juanjo. Tengo la conversación que ha tenido con la señora esta, con esta persona. Ya he dicho que es la señora, como diréis la voz. No pasa nada. Es una señora. Ella y otra persona le han metido en un problema. Hay el cabo, claro, normales cuando se camina al filo de la garra baja acabas teniendo problemas. Cuando solo haces que... O sea, dos personas le han metido en un problema a Javi. ¿Por qué? Cuando solo haces que mentir y proteger actos totalmente exegrables acabas cayendo. Esto puede ser un antes y un después. Lo estoy cebando aquí para que la semana que viene, porque me preguntan si puedo hacer un programa especial para esta semana, pero no, habrá cabo entrevistado por ir algo en especial ni siquiera por el cabo de la mafia. Para la semana que viene, si todo va bien, os mantenéis informados a través de Twitter. Por adelanto. Para la semana que viene tenemos una noticia potente. Bomba, ¿eh? Os diría que tenemos dos, porque yo siempre, en el otro lado de la punta, del capo, se encuentra Antonio David Flores. Yo, el otro día, hice ilusión que yo estaba en contacto con una persona cercanísima, cercana, que casi el olor me lo puede contar, con Antonio David. Y a pesar de que a mucha gente no le gusta, entre ellas, Víctor... No será Francis, ¿no? Yo voy a hablar con esta persona para que me dé una explicación de algo muy importante. Si esto lo puedo gestionar toda la semana que viene, o una u otra, os aseguro que quiera. Y entonces volveremos a lo de antes. Volveremos a que vendrá un montón de gente, solo para escuchar el morbo esto, y luego se irán en cuanto hablemos de... Hombre, me tienes interesado, comandante, a ver qué pasa, qué bombas sueltan, ¿no? Claro que nos tenéis interesados. Atawashi nos haga una disertación sobre cultura o los reyes. Pero bueno, este es nuestro signo, y este es nuestro signo. Ahora mismo, tengo que dejarlo aquí, voy a despedir a esta persona. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí tenemos el bombazo, ¿eh? Poca broma. Me tiene intrigado. No sé ni qué pasará, ni por qué. Ha comentado también algo de Antonio David, ¿no? De esa persona que está muy vinculada a Antonio David, que también le tiene que comentar algo a este señor. Y luego, por otro lado, dos personas, que son señoras, por lo menos una de ellas, que van a tener... Bueno, una de ellas va a ser la que aparecerá en ese directo, ¿no? Dando un testimonio. A ver cuánta credibilidad tiene la señora, cómo lo acredita, también importante. Y cómo degordas esa bomba, y sobre qué, ¿no? Porque fijaros que es algo que supuestamente une esa cordialidad. Pues estaremos al tanto de esto. Os estaré informando en cuanto sepa algo más. Recordad apoyar el vídeo con un like y suscribiros para no perderos lo siguiente que ocurra sobre el vuelo y Javi. Y decirme qué opináis en los comentarios. O iré leyendo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.